Hemos compartido tantas cosas, complicidad, risas, confidencias. Hemos compartido recuerdos, cuentos, sueños, esperanza, alegría, cafeterías, cocinas, terrazas, salitas, oficinas, incluso bosques. Celebraciones varias, reencuentros, amistad. Hemos compartido cafés solos con leche y con hielo, paisaje, música, poesía. Ahora está muy de moda compartir, pero nosotros llevamos mucho tiempo compartiendo la vida contigo. Tengo algo que contarte. ¿Nos tomamos un café? ¡Gracias!